Hola espartanos y bienvenidos al videoanálisis de Beat Trip Saga Música Es la música principal de la saga, en fin Este es un juego de los 6, bueno de los 6 de los cuantos que están rebajados últimamente por Rising Star Games Que han puesto al 50% rebaja todos sus juegos Y os vamos a hablar de esta recopilación que está disponible en precio normal a 20€ Y ahora en rebaja a 10€ Así que Beat Trip Saga... Estoy malico, espero que no os moleste los todos Beat Trip es una saga de videojuegos que empezó su mandadura en el año 2009, si mal no recuerdo Hay un total de 6 juegos y estos 6 juegos son los que podemos ver, son los que tenemos y podemos jugar en esta recopilación Beat, Core, Void, Runner, Fate and Flags La pantalla táctil queda limitada simplemente a aparecer el modo en el que vamos a jugar y los controla Así que vamos a pasar a demostrarlo Bien, el primer juego que vamos a probar es Beat Trip Beat Ahora está la pantalla de cargando En esta ocasión vamos a controlar una pala y la podemos controlar Tanto con el stick analógico como con el stylus Aquí está el primer juego ¿Ves? Bueno, 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 bueno Como veis tenemos varios modos Estos son los, los record Esperante, no, no, mierda Aquí, me cago, ahí está Los record son solamente a modo local No es como los otros juegos que existen en online Con lo cual pues toca un poquito la moral Aquí están los record Mira, mamá, esto soy yo Pero bueno, si es local no tiene mucha gracia tampoco Y estos son los modos a los que podemos jugar Transition doesn't grow Vamos a empezar con Transition Este juego tiene multijugador en la versión de Wii pero lo ha perdido ¿Por qué? Ah, sabe El juego, todos los juegos van a contar una historia La historia general es la vida de un humano Desde que nace pasando por todas las fases O sea, ahora mismo este es un juego que habla del paso de lo etéreo a lo corpóreo Y ahora mismo flotamos libres, sin cuerpo, solo somos alma Y esto va explicándolo en escena de inversión Y también en el fondo vamos a ver algunos conceptos Algunos son más fáciles de pillar, otros son menos y a veces no pasa nada Pero bueno, ya va a estar de hablar ¡JUGUEMOS! El objetivo de este juego es devolver los bits, los cuadraditos amarillos con nuestra pala Arriba en la parte azul tenéis la puntuación Y aquí tenéis una barrita que se va rellenando Conforme le vamos dando puntos se va rellenando Y si se llena arriba del todo subimos de nivel Dependiendo del juego hay más niveles con los que podemos subir o menos En este juego solamente hay tres niveles Hyper, que es el que estamos ahora, que es el principal O sea, el inicial Mega, que es el que al subir la música mejorará También hará más... dará más puntos Y luego también está el Nether El Nether es el modo de ten cuidado, vas a palmarla Que se llena conforme vas fallando Si bajas de nivel en el modo Nether Game Over Y eso son todos los juegos Como ya os digo, depende del juego Habrá más modos más allá de Mega Está... Está Nether, Hyper, Mega, Super, Ultra, Extra y Giga Quiero recordar Pam, pam, pam Al principio es muy sencillo De seguir el ritmo Pero después se empezarán a ver Bolas que saltarán O sea, que irán siguiendo trayectorias Luego también que te perseguirán Ahora ahí está otro fallo Me cago en el leche Y esto son los... Lo de colorir significa que hay transición Es decir, hemos pasado hasta parte de nivel Cambiamos de nivel Al final de cada mundo Hay un jefe final Que nos retará De las... De... Muchas maneras Veis, ya hemos pasado al modo Mega La música ha aumentado Ahora hay más... Más instrumentos Así decirlo Que bueno, es electrónica Poco hay instrumentos ahí Y... Estoy malito Y también, pues, ganamos más puntos ¿Qué pasa? Si bajamos en este... Si bajamos No vamos a bajar ni directamente al Nether Sino que simplemente bajaremos Al modo anterior Que es el Hyper Y bueno, pues este es el juego Así al principio parece muy sencillo Y que sencillo es Pero luego después Se va complicando De hecho este juego Este juego Me cago en el leche Ese tetra fuerte por culpa del control táctil Veis, ya ha bajado otra vez a Hyper En fin Una cosa que quiero decir Es que en lo... En la colección Complete Porque este juego salió en dos versiones Uno para Wii que era Complete Y otro para 3DS Que es el Saga El modo Saga Tiene 3DS Y tiene la ventaja de ser portable Y llevar otro a todas partes El problema Que el Complete tenía Modos... Diferente a modo de dificultad Fácil o más difícil Tenía desbloqueables Tenía retos y desafíos Que este juego no tiene Que ha perdido De hecho por no tener No tiene ni el disco Que venía con el otro En fin Pasamos a Core Abajo está la pantalla de cargado Que sale una cita Tiquitín Tiquitín No quiero ver si fuera Gracias Bien Nosotros controlamos con la cruceta Pulsando el botón A Pues golpeamos Nosotros elegimos donde queremos apuntar Y con la le hacemos daño Zas ¿Ves? Aquí Ya también se ha añadido El modo Super Pam 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 Este juego quiere hacer Un poco de referencia A lo que viene siendo Ya no somos Un arma libre Sino que tenemos un cuerpo Y al principio Cuesta adaptarse al cuerpo Y parece que es muy rígido De hecho Si veis Eso puede apuntar Derecha Abajo Arriba Izquierda Y nada más Este juego A la de arriba a la derecha A ver es que pone BOM Y no sé si se verá Porque tengo el marcador de tiempo Justamente en medio Así que ni idea Pero Si veo que me da Paf Le doy a la B Y se destruye todo Claro que para volver a usar Tienes que Volver a rellenar La barra Siempre al ritmo de la música Subida de nivel Subida de nivel Subida de nivel Subida de nivel Como veis abajo a la izquierda Tenéis el total de mundos A los que tenéis que El total de niveles Que tenéis que superar Me cago en la leche Para poder Acabar Este Este mundo Me voy a bajar de nivel Que lástima Bomba No tengo bomba Me cago Pero no estaba relleno No sé ni idea El efecto 3D No es nada del otro mundo Pero mierda He pasado al modo nether Si la pifio mucho Me iré a tomar viento Y game over Aquí no hay música Aquí eres tú solo Y bueno pues ya está Esto es Esto es Core Adiós 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 Vamos a pasar al tercer juego Que es Boiler Estoy malito mucho Dame medicina De hecho el ruido que oí Del fondo es la calefacción Porque si no no puedo vivir Bien En esta ocasión Somos Una bola negra Que va a tener que ir cogiendo Los puntos marrones Digo negros Y conforme va cogiendo Va creciendo Si coge un blanco ¿Qué pasa? Se desinfla Y pierde puntos Para acumular todos los puntos Pulsamos la A Y se acumulan los puntos Que hayan conseguido hasta ese momento Este juego habla acerca De las relaciones interpersonales De hecho Es una de las pocas cosas Que no necesité Leerme La explicación Que viene en el de Wii Porque yo he jugado Al de Wii al de 3DS ¿Cuál es el mejor? El de Wii Bueno Claro que el de Wii Prógicamente Está Tiene los mismos controles Que el de Que la versión original Porque son las versiones originales Este Pues No es que sea malo De hecho los 6 juegos Son muy buenos Pero lo que ya no es tan bueno Es El port Que han hecho ¿Ves? Para un momento Me cago Ahí está ¿Queremos acumular puntos? Soltamos Y ganamos puntos Cuanto más acumulemos Más puntos ganaremos Pero más difícil será pasar La maldita cámara No sé si me habéis oído Así que lo voy a repetir Conforme vamos consiguiendo puntos Vamos creciendo Pero llegará un momento En el que tengamos que explotar Porque sí Cuanto más puntos Y más acumules Más ganas Pero más difícil es pasar Por los caminos Y Si necesitas pasar Y no acabes Perderás todo lo acumulado Y es mucho mejor Explotar antes de que Te dé un lapsus Esto ya es tamaño XL Me da He cogido uno blanco Ahora estoy en el modo super Pensaréis Oh, eres un pro O no Quién sabe Pero ya digo yo Que Que Completar su juego Lleva su tiempo Y eso que Yo me pasé El juego en modo fácil En su día Porque yo Cuando me lo pasé En Wii No me había sido capaz De superar el modo normal Bien difícil Aquí estoy Con el único modo que hay El normal Mierda Me estoy dejando uno Y bueno pues This is Voy Vamos a pasar al Al que yo considero Y muchos consideran Que es el mejor juego De las seis primeros Beat Trip Runner El cuarto juego Del cual de hecho Hay secuela En Wii U PS4 No PS3 Y Xbox Con gráficos ya en HD Y todo Bueno Este no Podrán estar aquí Pasándome y cantando la canción Pero no Como ves son Tres zonas Y Un montón de niveles Con jefe final Al final No te repites Comando el vídeo Este es Comando el vídeo Por cierto Ahora si por fin Es el primer juego En el que decontrolamos Este es el primer nivel First Contact Bien Con la B Saltamos Abajo nos agachamos Con la griega damos patadas Y con la derecha Cuando se pueda Claro está Rebotaremos Los 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 Diré Las cosas estas Que Los bits Que te lanzaban al principio O sea en el primer juego El objetivo es conseguir Todo el oro Y Los cuadraditos Estos cuadraditos Te van a ir dando Tío que cañero Vale ya Perdón Ahora mismo me pego En fin Cuanto más de esto Consigamos Mierda En fin Challenge complete Como hemos conseguido Todo el oro Vamos a ir A por el bonus ¿Qué es el bonus? El bonus es un nivel Retro ¿Cuál es el problema? El nivel es Difícil De más ¿Por qué? Si hay una caída Lo veréis Ahora me deja Por el mentiroso ¿Ves? No salto Ah Me ha dejado por el mentiroso Hijo de fruta Porque yo recuerdo Haber jugado El de saltar Y Considérame que había muerto Por caerme Pues muy bien Pues muy bien Me ha dejado por mentiroso Me ha dejado por mentiroso En fin Aquí lo mismo Consiguieron evitar Estamparse 83 85 Ahora introducir Ahí iniciales Y ala Y ahora pasaremos Al siguiente nivel Awake of Dust Mierda El botón de salto Es B Si morimos No hay checkpoint Así que a empezar A empezar desde el principio Y a Joderse Cuidado que esas son caídas Tan 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 ¿Por qué nos salta? Bueno vamos a autolesionarnos Algo muy común En este tipo de juegos Ya sabéis Esto de Me he dejado algo Voy a suicidarme Claro que después Runner 2 Viene Una estadística Número de veces Que estás suicida Y dice Mmm Si Creo que si Creo que ahora Conocen demasiado bien En hecho Número de suicidios Pero Porque por ejemplo Te dejas algo Y luego después Te estampas Nada más dejarte algo Te lo cuenta Como número de suicidio De suicidio Tan 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 Y por arriba Por abajo no Por abajo está el mal Tan 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 Mita Bueno por completar este juego Runner me llevó 6 meses Ala, pa' vosotros Y en modo fácil El penúltimo nivel es jodidamente difícil Mucho De hecho acabé harto el nivel De hecho no sé ni siquiera si voy a poder volverme a pasar Me cago en mierda, no he saltado bien Hasta el infinito y más allá Y se acabó New record Y bueno pues este es runner Ya está, es enough Vamos a pasar al quinto juego Fate Uno de los juegos más curiosos por su historia Y por su cambio de género Ya no es plataformas o rebotar barritos Ahora es un shooter Con el left, con el stick se mueve y con la táctil se controla Aceptar, vamos a ver Mira super meatball y cameos everywhere No quiero ver, no quiero ver cameos No quiero ver cameos Adiós cameos Adiós cameos Nos vamos por la línea del destino Y aquí hay que apuntar para destrozar a los enemigos Es una amiga por supuesto no va a ir disparando Si nos da bajaremos automáticamente el nivel O sea, ya sabéis el nivel Super, hiper, mega, super, ultra Ah, ah Junior McAhing O algo Ves, durante el camino nos vamos a ir encontrando una serie de compañeros Que van a servirnos como power ups Y me van a acabar dando Y si no tiempo al tiempo Ultra A ver si llegamos a la giga Que ya nos reímos un rato Tenía su gracia que llegásemos a la giga Ah, ah, ah Furcia Me han dado Muérete Hostia El espectro 3D no está mal Pero tampoco es algo demasiado Destacable No hay nada el otro viernes Venga, meatball Y bueno, pues básicamente esto es el juego Este es el más largo Tiene 6 niveles Hostia, hostia A ver si llego y todo No, porque se me acaba el tiempo Chao, chao, chao Morid Incesatos, morid ¿Por qué no se muere? Mamá, no es justo No se muere Pudrir sus Bien, se ha muerto Morid, morid Quiero llegar a Jaiga Si no me muero antes Leches Leches Básicamente No, aquí no Resume Bueno, ya que estamos Voy a enseñaros un jefe Para que veáis Que aquí los jefes No son Vamos a echaros una carrera Morid Morid Furcias, morid Mierda Mierda Furcias, morid Y ahora con más razón Comanda que el video Ahora somos la chica Ah, esto nos da escudo Y protección Si, esto nos da escudo Y protección Morid todos Morid perras Morid Ah, mira También podemos apuntar hacia atrás Que chachi Morid Muere 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 You shall die One day or another But you shall die En fin El jefe estará A tomar por culo Así que No hay dolor Llega O fruta Te mueras Se ha muerto Magia Magia, se ha muerto Si no disparamos Más rápido No movemos Claro Venga Morid Morid Fruta La fruta es más la para la salud Tú eres un médico Y se ríe en tu cara Hijos de fruta Mr. Robotic Mr. Robotic I don't know who you are But Well I'll let you use Morid 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 Miradme cuadras Ahí estamos Extra 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 Aceito de Virgen Vist Tenga en Extra Somos Aceito de Virgen Extra Morid Morid cubos Morid Morid porque yo Os lo ordeno Hostia Creo que esto ya es jefe final Pero con un detrero delante Esto creo que ya es jefe final Con denominación de origen No Joder Y cuánto queda Y nos dieron Las diez Y las once Las doce Y las una Y las dos Y las tres No os vais a liberar de mí No me da la gana De que os liberéis de mí Quiero puntos Puntos Give me points I want to stay in Giga Giga Ya si que si jefe final señores Ya si que si señores Ya si que si Ya no hay vuelta atrás Ladies and gentlemen With you The final boss Final boss Aquí Boss Ahí está Boss Box incoming Y además con la máxima en una de vidas Hala A palmarla Claro que como no veo bien No sé si estoy dando O no estoy dando Vaya Hombre Estirando o no estoy dando No sé si estoy dando o no estoy dando No tengo ni idea Mierda Así le he dado Le he dado Le he dado Le he dado Le he dejado filo Gracias 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 Quiero agradecer esta victoria a todos los que estáis viendo En especial a Yo que sé A mi mismo Gracias 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 Sí Un high score Vamos Doriendo No No me voy a ir al segundo nivel Lo siento pero no tengo ganas Adiós Y ya os mostramos el último juego Que es Beat Trip Flux El último juego Rógicamente secuelas aparte En el cual vamos a volver A la mecánica de beats Epifany Y los otros dos No lo consigo leer En fin Epifany Spoiler Como catedrales de gordas En fin Aquí vamos a lo mismo Contraremos con O con este O con O con el stylus Como veis en esta ocasión No estamos jugando a la izquierda Sino que estamos jugando a la derecha Pero la mecánica del juego es Más o menos la misma O sea Pone una pequeña diferencia En esta ocasión Como veis Los puntos son blancos Y no tienen color Esto que quiere decir Que no vamos a saber Viendo el punto Viendo los puntos No vamos a saber Si realmente Hay O sea Si Que tipo de Pala es Es decir Porque en el anterior Si tú Veas el color Por ejemplo Que veas verde El verde se movía Lo más grande El naranja Rebotaba Todo lo que podía Y más O sea Tú iba hacia ti Le dabas Y de allá Te apañabas como puedas En esta ocasión En esta ocasión Ya no sabes Que tipo De Objeto es Si es uno normal O si te va a hacer Daño Así que Pero es la misma mecánica De juego Y bueno Pues estos han sido Los seis juegos Que es de los He bajado de modo Mierda En este juego La peculiaridad Tiene Checkpoint Milagro 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 Y es que Si la palmáis No tenéis que empezar Desde el principio Sino desde el último Checkpoint Alcanzado No era como el anterior Que en el anterior Si la pifeaba Da igual donde la pifeaba Más que Adiós Estoy jugando Al borde del abismo Como siempre Aquí subimos El nivel Y todo Y bueno Básicamente Esto es VIP Trip Saga Seis juegos Que merecen la pena Comprar En oferta Merecen la pena Todavía más Pero Pero Si podéis Haceros con la versión De Wii Es mejor Que os hagáis Con la versión De Wii Es algo que Prefiráis El estilo De Checkpoint Esto era un checkpoint Ya si la palmo Da igual Que empezamos De aquí Así que Es algo que Os guste más La portabilidad O O poder jugar En vuestra O sea Cuando queráis Y donde queráis Esa es la portabilidad Javier Esa es la portabilidad Es tonto Lo demás Es mejor El de Wii Porque tiene más cosas Tiene multijugador Tiene 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 Desbloqueables Te explican La historia De cada Juego Es decir Que quisieron Expresar Estoy fallando Lo más grande Porque estoy Jugando así Como un pose Una mano En la pantalla Tactil Otra mano En la cintura Pero es por Tonto Eso hay que evitarlo Mierda Ya estamos en el nether Otra vez Que leche Voy a fallar Ah fallamos Que se llene la barra Oh no Reset Volvemos al punto de control Y ya está Bueno pues ya está Estos son Los Seis juegos Que componen Beat Trip Pues este es el otro Espartano Ya sabéis que son Diez euros En oferta Hasta Ya mismo Hasta Principios de marzo O veinte euros En la oferta Aunque podéis encontrarlo Más barato Pero ya en físico Pero claro Más barato de euros No lo he visto Yo lo he visto A unos doce Y bueno Espartanos Esto ha sido todo Ya sabéis que podéis Seguirnos En twitter Arroba Espartes En facebook Guión Espartes En el canal Youtube Que es este Ya sabéis que estáis aquí En el canal Youtube Como diría Y también en el foro Espartes Espartes Ya que estoy Aprovecho y aviso De que estamos Haciendo un concurso Probablemente el video Se suba Si no Hoy miércoles Mañana jueves Así que Si estáis a tiempo Participad Que sorteamos Cinco juegos De Coder Chill Más información Lo buscáis en el foro Que no tengo nadie De problema Buscar Leyes Vamos hombre Anda Y esto es todo Espartanos Nos vemos por las redes sociales Y el foro Yo soy Chris Booster Y nos vemos por Spal3ds.com Bye 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 Cough Cough Sip Sip